Y el artista que canta con el lenguaje del futuro. Muchas hojas de papel, donde vas, quedas a día. Camilo Texto. Es menor, el nor, y lo que están haciendo es un tecmor. Pront est el arc, nos vemos. No, sí, Camilo Texto, el canta, usted que canta como vos escribís. En el Guantes Valdano Rock Festival, el festival de rock de Guantes Valdano.